Logramos evitar la propagación en el tiempo que las viviendas, como les reitero, fue una emergencia complicada por el futuro, pero se ha activado y se logró la extensión de la emergencia. ¿Cómo no se cierra? ¿Pero terminamos de establecer la causa de la emergencia? No, todavía no podemos establecer la causa, está trabajando en el departamento de estudios técnicos para poder lograr cuál fue el origen de esta emergencia, pero en el departamento de estudios técnicos solo estamos en el trabajo de extinción de la emergencia. ¿Con el entretecho de las casas son los más afectados? La configurado de estas casas que son con entretecho todos colindarios, que son compartidos, lo que significa que el fuego se nos propagó por todos los entretechos. ¿Y acá lo conectado son cuatro casas afectadas, pero hay también una extensión, una especie de rodeo? Mira, lo que pasa es que son cuatro viviendas las que fueron afectadas y en este momento estamos evaluando un departamento interior.